Hola, assalamualikum, que tal estáis? Espero que estéis super bien, todas y todos y bueno, por fin os traigo este video haul de Shane bueno, os intentaré hacer como un haul, ya enseñándoos las prendas y también clips de... bueno, al final os dejaré los clips así grabados de como queda la ropa así puesta, porque se ve muchísimo mejor ay, que se me cae este panuelo algunas cosas no las he probado, porque no me han gustado unas dos prendas, yo creo entonces os dejaré la foto de como se ven en la página web tengo dos pedidos de Shane, uno que es de julio que, bueno, os comenté en un video en julio, no sé si os acordáis de que estaba esperando un pedido de Shane que me llegara entonces ha tardado, no sé qué ha pasado se tardó en llegar y cuando me llegó, fue justo a principio de agosto cuando yo no estaba en Saber Marcos, entonces no lo he recibido se ha devuelto el pedido yo pensaba que ya no me iban a mandar ese pedido hasta que el otro día pues lo recibí, después de recibir el otro y bueno, os lo voy a enseñar también eso, os voy a enseñar primero el pedido de julio que bueno, son prendas para verano pero bueno, os lo voy a enseñar de todas formas si por si os interesa y eso de hecho, un vestido es este que llevo ahora es como en vestido, una tónica así, muy bonita espero que os lo voy a enseñar así tiene cinturón bueno, os dejaré un clip al final así hasta abajo, como queda hasta abajo, ¿vale? porque la verdad es que es súper bonita esta la he pedido en talla L pero me queda un poquito grande de mangas porque tiene mangas así, como veis, son muy bonitas pero aquí está bien bueno, es un poquito ancha pero bueno, que está muy bien y las mangas, como veis, pues me quedan un poquito grandes pero bueno, que está muy bien la verdad es que me encanta tiene una tela súper fresquita como digo, esta la había pedido para verano no para ahora vale, pues empezamos tengo todo por aquí y lo primero es este bolsito que me encantó cuando lo vi en la página y la verdad es que es como lo he visto ahí en la página es un bolso súper bonito como veis es un bolso para verano como os digo, para invierno no lo veo yo mucho tiene estos estampados así es igual, igual como lo veis en el vídeo, ¿vale? la verdad es que es un bolso súper bonito muy chulo los precios, pues no os sé decir, ¿vale? porque yo esto me lo mandan gratis, ¿vale? que quede claro porque algunas me dicen ¿cuánto has pagado aquí? ¿cuánto has hecho aquí? cuando os comparto yo un código de descuento pues lo dejaré en cajete de información o os lo dejo escrito por aquí también eso es porque estoy colaborando con ellos ellos me mandan ropa para yo probarla y para compartirla con vosotras y hablar de ella o bien bien o bien mal, ¿vale? para daros mi opinión y también para que veáis las prendas así puestas en cualquier vídeo que veáis que os comparten un código de descuento esa ropa no está pagada, ¿vale? es porque se lo mandan ellos para probarla y para patrocinarla y eso, para promocionarla, ¿vale? y nada, pues pero bueno de todas formas os dejaré todos los links de estas prendas todos, ¿vale? pincháis en ellos y pues entráis en la página y ahí os sale el precio y todo, ¿vale? y bueno, sé que me vais a preguntar también ¿cuánto tarda en llegar el pedido? a mí me ha tardado 10 días justo solo pero aparte este que os dije en julio pues yo lo pide el 6 de julio y me fui de aquí y bueno estuvo aquí mi marido como os había comentado hasta el 30 de julio y aún no había llegado entonces eran 25 días eso pues no sé que ha pasado ahí pero era la única vez que me ha tardado tanto normalmente siempre son 10 días nada más vale, pues vamos con el siguiente que son estos zapatitos que también eran unas sandalias para verano al final me he quedado sin ellas y ahora son unas sandalias preciosas pero lo que pasa es que se han confundido creo de color o yo he pedido este sin querer porque yo en la página lo he visto en color beige ¿vale? así tirando a bueno más o menos como este bolso un beige así ¿vale? para llevarlo con este bolso pero es rosa es un rosa así pastel como lo veis yo pensaba que era este color este es el que quería yo y entonces a lo mejor le he pedido por error o no lo sé qué pasó y este pues es el número 39 es mi número y me ha quedado perfecto son súper cómodas de verdad que parece como que no llevan tacón bueno es un tacón así bajito no es un tacón así muy alto yo la verdad es que los tacones así altos pues no puedo con ellos son muy incómodos entonces rápido te cansas de ellos y esto la verdad es que puedes estar con ellos todo el día y son comodísimos porque estuve hace un rato aquí en casa andando con ellos para ver si son cómodos y son súper cómodos de verdad a ver qué más y luego pedí este vestido que me encantó es precioso el color también es un color así camel es así como se ve en el vídeo es así vale tiene este cosido por aquí y luego por aquí abajo también tiene una tela muy bonita bueno tengo que decir que la ropa llega arrugadísima esto lo he tenido que planchar todo algunas cosas no he planchado pero la mayoría lo he planchado como este vestido este también y eso tiene manga larga también tiene esto de este detalle por aquí por aquí la manga si queréis coger vuestra talla pues eso que tiene ahí una tabla de medidas vosotros os medís y luego así para que podáis acertar vuestra talla y luego si queréis coger alguna prenda pues que os quede más ancha o más apretada vale y este lo he cogido también en talla bueno lo he cogido en talla y que se le no sé si me equivoqué yo o ahí pues daba poca talla pero bueno por aquí por el pecho pues me ha quedado muy bien pero luego por abajo es un poquito ancho y largo y la manga pues igual como la veis es un poquito ancha pero bueno que tiene por aquí como elástico entonces te coge la manga y no se te queda así muy o sea que no molesta al ponerlo bueno esto también os voy a dejar el clip al final así como queda puesto y luego la otra prenda que es este kimono es como una chaquetita de estas así que son largas yo la esperaba larga hasta abajo como se veía en el vídeo bueno no era hasta abajo pero bueno a mí me ha quedado un poquito corta justo debajo de las rodillas y no me ha gustado mucho como ha quedado como me ha quedado no se la ve sotela es un poquito finita transparenta un poco pero muy poquito bueno como digo esto es para verano no es para ahora va a quedar quedará muy bien con un pantalón así vaquero alguna camiseta así por dentro blanca quedará muy bonito pero no sé no me terminó mucho de gustar queda como una bata de casa no lo sé bueno que os lo voy a probar también al final y para que veáis como queda o si no o si no me lo pruebo pues os dejaré alguna foto de la web ¿vale? como queda y este pues no lo he planchado como lo veis está muy arrugada bueno aquí no se aprecia bien pero eso y nada pues ya terminamos con las cositas que eran del otro pedido y ahora empezamos con el pedido que me ha llegado ahora que he pedido o sea en este mes de septiembre y bueno he pedido esta sudadera que la he probado y la he dejado así que si pedir estas porque ahora en invierno ya sabéis pues para diario a mí me gusta la verdad llevar ropa así cómoda o para salir a andar que ahora estoy empezando pues a salir a andar casi todos los días entonces esto muy bien muy bien porque los iba a comprar de todas formas entonces eso he elegido esta tiene así capucha y sin color gris pero el problema esta me ha quedado pequeña vale me ha quedado un poquito pequeña así que creo que no lo voy a poder poner tiene esto por aquí está abierta también por aquí abajo esto viene así queda muy bonita pero lo que pasa es que me queda un poquito justa a mí la verdad de este tipo de sudaderas me gusta llevarlas así anchas pero bueno la talla no la veo aquí yo creo que es una M entonces me he confundido de talla o no sé qué pasa tenía que haber están llamando ahora nos vemos vale seguimos vale pues estamos con esta sudadera bueno ya os enseñé la talla y todo eso está muy bien pero me queda pequeña así que se la tendré que regalar a algunas mis hermanas y luego pues pido este jersey que me encantó tiene una tela es como algodón de verdad que es súper bonito me encantó como lo veis es de este tipo así de lana es así por la manga es muy bonito me encantó porque al ponerlo se siente tan a gusto en él todavía no hace frío para ponerlo pero es muy bonito me gusta también el cuello que se hace cerradito vale y este lo cogí en talla M que también tiene que haber cogido una talla L siempre me confundo con talla L lo bueno que me ha quedado bien luego os lo enseñaré también al final como queda es así largo hasta las rodillas casi y luego es un poquito es abierto así por aquí por delante es más corto que por atrás a mí este color me encanta para todo el año me gusta mucho este color es como rosa como un tirando así a morado este panuelo me está poniendo histérica hoy porque me he notado que en los vídeos siempre salgo arreglando un panuelo casi en todos los vídeos de verdad que es una manía que tengo pero este panuelo hoy es porque está todo rato cayéndose eso cuando me pongo este tipo de panuelos así que son de verano los pongo así para que no me moleste para que no se caiga más cuando salgo a la calle pero a mí me gusta más como queda cuando lo pongo así nada más pero que luego me quejo vale pues seguimos lo otro que cogí es esta sudadera que os compartí también en Instagram que os encantó a todas todos os enamorasteis de esta sudadera me pedisteis muchísimas me pedisteis información algunas ya la cogisteis en la página esta porque os compartí ya hace unos días en post en Instagram y os dejé también el código descuento la hay en este color en granate y azul marino yo creo si no me acuerdo bien eso es así larga esta es hasta las rodillas vale no es como la otra que es así cortita y por aquí abajo tiene como un corte así vale a lo mejor queda un poquito feo esto que se va así rompiendo pero que no se rompe mucho luego lo podéis cortar o sea cortar con las tejeras y ya está pero queda muy bien porque es anchita es como os digo en instura queda hasta debajo de las rodillas yo me lo pongo con leggings y eso queda súper bonita con unas deportivas queda muy bien tiene estas rayas así por aquí por la manga tiene bolsillos también a la otra también si tiene bolsillos la gris vale tiene bolsillos por aquí está muy bien para guardar llaves y eso para cuando vas a andar tiene capucha también y nada esta sí que me acuerdo de su precio porque como la he mirado tanto porque os compartí enlace toda esta hora está a 11 euros pero luego con el código descuento de 15% que os voy a dejar también os quiero recordar que el 15% es solamente para la web de España aunque la página está pues siempre suelen tener descuentos dependiendo dependiendo de qué cantidad de compra que hagáis por ejemplo he visto ahora que tienen ahí pues si te coges de 30 euros para arriba te hacen un 10% de descuento si haces un pedido de 50 euros para arriba te hacen también un 15% de descuento y luego pues cuanto más subes te hacen más descuentos vale entonces está muy bien también y lo otro pues he pedido este vestido bueno había pedido un jersey más bien como así parecido a este en color así beige pero me mandaron el mensaje de que no les quedaba y pues me pidían que cambiara otra cosa y al final pues he cogido este vestido así largo es muy bonito también pero también me quedó un poquito grande es largo hasta abajo también tiene una tela muy bonita no sé si la podéis apreciar no transparenta nada porque se ve que es una tela buena que no de estas que se arrugan mucho o se destinien vale a ver si entiendes como os digo es así a ver si la podéis ver bien la tela es muy bonita la verdad que para el precio que tienen algunas prendas vamos estupendo y luego tiene esto pues está abierta por aquí porque es como tipo camisa así si la quieres cerrar o dejarla así tiene eso botones tres y luego pues las mangas son así largas que se pueden coger también como la he puesto en esta que parece muy bien así para verano para cogerla un poco pero lo que pasa es que es muy ancha yo lo que quiero poner con ella es un cinturón de estos así finitos en color así marrón va a quedar muy bien o sea algún cinturón va a quedar muy bien con ella mejor quizás así suelta porque como digo queda un poquito ancha y esta pues no me viene la talla pero creo que he cogido la talla L algunas cosas traen etiquetas aquí para ver las tallas y algunas no he estado mirando por aquí abajo si trae eso pero así es una L vale eso y luego lo otro es este vestido que supuestamente le pido para alguna fiesta pero no me ha gustado nada es súper grande a lo mejor como digo si es una talla menos puede ser que me quede bien es una L por eso os digo nunca os fijáis en la talla porque es mejor mirar ahí las medidas porque te viene por ejemplo L debajo pues te viene a lo mejor o sea en centímetros lo que o sea vuestra medida por eso es mejor mediros antes de pedir cualquier cosa vale yo he cogido una L o sea no miré a lo mejor la tabla esta de medidas y me ha quedado súper ancho y luego por la cintura esta sería aquí muy arrugado y y eso y como también es un poquito corto entonces yo pensaba que me va a quedar hasta abajo pues eso como digo no he mirado bien la medida porque la verdad es que en la página te vienen todas las medidas de largo de ancho de así todo y la manga tampoco me ha gustado porque es muy ancha también como la veis a lo mejor en una talla menos podría quedar bien les he visto muchos como estos en instagram a chicas que los venden el cuello todo eso por aquí el color es bonito pero ya os digo no le voy a poner nada porque no no me gusta mucho y luego el forro este también que no queda hasta abajo os dejaré una foto de la chica que lo tiene así puesto en la página se ve bien pero luego cuando me ha llegado lo he probado no me ha gustado nada y nada es así vale y luego pues por último yo creo que esto nada más he cogido esta chaqueta es como un blazer así o es como tipo abrigo tiene un botón por aquí a ver sí por aquí tiene pues eso un botón que lo puedes cerrar si quieres esta también queda muy bonita pero el problema es que lo he encontrado por ejemplo por aquí tiene esto así que sí se abre cuando andas pues se abre debería ir pues pegado como otras chaquetas de este tipo eso a ver si lo puedo arreglar o sea lo puedo coser para acá o pegarlo con algo para que no se abra porque eso yo no lo soporto cuando andas y se te abre por aquí pues queda muy feo se te pone así bueno espero que me entendáis es la verdad que me gusta muchísimo el color es un azul así turquesa un azul celeste no sé cómo se llama este azul es un azul así tirando gris es un color muy bonito pero eso no lo que no me gusta es esto que se abre por aquí abajo y esta pues la he cogido en talla M es mi talla o sea me ha quedado perfecta y nada más chicas espero que os haya gustado este vídeo no lo voy a alargar más bueno pues cualquier otra duda que tengáis pues me lo dejáis en los comentarios y os lo respondo en charla no olvidéis por favor en dejar vuestro like es muy importante para mí la verdad que eso os lo agradecería mucho y a vosotros pues no os cuesta nada y bueno eso si os ha gustado el vídeo y por si me queréis apoyar pues no olvidéis vuestro like ¿vale? os mando muchos besos y nos vemos en charla en el siguiente vídeo a la señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!